Quiero que muevas tu cintura, que la vida es una locura, hula hula ¿Qué tal mi gente de YouTube? Sean todos bienvenidos a ver aquí un nuevo video En el canal más informativo de toda la plataforma de YouTube Además de ser el canal más informativo, estás viendo ahora mismo en pantalla El canal más caliente de todo Latinoamérica Si todavía no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas Y activas la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba Un nuevo contenido para el canal Bueno bueno mi gente, aquí les traigo una gran noticia Y es que la bichota Karol G acaba de estrenar el nuevo avance de su canción titulada Hula Hula Que saldrá ya próximamente Y muchos comentarios que estuve leyendo Que decían que Karol G tiene como propósito Acabar con el álbum de Anuel AA Que sale este 9 de diciembre mi gente Y que por eso que la bichota Karol G está estrenando esta nueva canción Que realmente mi gente, la canción suena espectacular La canción fue anunciada en la nueva película del gato con botas Donde se vio ahí la canción Hula Hula de la bichota Karol G Como pudieron verlo en la intro del video mi gente La bichota Karol G emociona y sorprende a todos sus fanáticos Con esta nueva música que se estrenará muy pronto Pero déjenme su opinión en la caja de los comentarios Primero mi gente Y yo aquí estaré mostrándole el preview completo de la canción Recuerden mi gente que suscribirse a mi canal es totalmente gratis Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Hula 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 Hula